Música Bueno, buenas noches Bueno, empiezo por lo más importante hemos conseguido la victoria y creo que hay que estar satisfecho. Tres cuartos brillantes tercer cuarto impecable buen trabajo defensivo, una vez más creo que el equipo ha estado muy bien y no es fácil ganar a León yo tenía miedo a este partido porque no en vano el año pasado con los mismos argumentos, han cambiado algún cromo uno por otro, pero tienen muchísima calidad, un equipo que juega muy fácil el baloncesto, que anota con muchísima facilidad, yo sabía que o nos poníamos las pilas o no o que íbamos a sufrir lástima, pues eso, el último cuarto que posiblemente cuando hemos ido 16, 18 arriba o 16 arriba bueno, nos hemos confundido en el ritmo, hemos querido jugar más con el marcador a acciones individuales, nos hemos olvidado de dar un pase también tiene mérito que León ha seguido trabajando ha seguido con una zona pres, luego cayendo a zona, lo habíamos trabajado pero bueno, la efectividad que teníamos en el tiro en los tres primeros cuartos luego no hemos metido hay un momento importante que es la técnica Carlos, Carlos pierde un poquito los papeles Carlos Cherry se va del partido nos metemos muy pronto en bonus muy pronto en bonus con lo cual facilitamos muchísimo parcial pero solo de tiros libres y luego hay un momento que, bueno, yo creo que con 8 o 9 puntos arriba podríamos haber vuelto a romper a 14 o 15 puntos con, aquí ahora me sale una bandeja de forcada de 2 más 1 que se le sale 2 o 3, 3 de Williams clarísimas que también se le salen que podían haber sido 2 más 1 y luego una de Dani también solo que también la falla bueno, esas son acciones que posiblemente podían haber resuelto el partido más cómodo bueno, yo creo que lo más importante es una victoria más ante un buen equipo llevamos dos partidos en casa que hemos solventado con regularidad y estoy contento hoy sobre todo porque creo que hemos otra vez valorado 90 y eso es lo importante el equipo el equipo Scott ha estado mucho mejor más activo trabajando más Justin igual en esa línea bueno, Asier venía de no meter hoy juega Asier y hoy mete Asier pues otro día estaré a ser Ascot otro día hoy Pedro pues los tiros abiertos no les ha metido pero ha hecho un trabajo fantástico atrás bueno, yo creo que nos ha salido bien el planteamiento porque era desde el principio intentar con dos movimientos meter balones interiores cargar con faltas a sus pibos y creo que ellos ahí les hemos castigado bien y a partir de ahí han ido a remolque bueno, me voy satisfecho una victoria y a seguir trabajando creo que el público se lo ha pasado bien ha disfrutado y bueno, lástima que no hayamos podido ganar de ocho de diez o doce pero ganar hoy por hoy es muy difícil y si es de cinco bienvenido sea yo creo que es lo que hay que ser humildes y saber que en frente tenemos un gran equipo y que aquí los partidos hasta el último momento hay que pelearles y sufrirles y sufrirles ¿Qué me dicen él ya? ¿Qué me dicen él ya? Bueno yo creo que hoy sabíamos que tenía que ser dominante hemos jugado mucho más con él le hemos metido balones ha creado espacios y lástima que cuando ellos se han cerrado porque si no se cierran con León no podían no podía ni Morteralo ni Dumley que tiene muchísima calidad los dos pero bueno no podían con él cuando se han empezado a cerrar las defensas cuando hemos movido el balón y hemos invertido y hemos sacado el balón de la pintura hemos tirado cómodos Asier el tiro de Carrocher en el primer cuarto Pedro otra otro triple de Asier bueno hemos tirado bien luego quizá en el último cuarto nos ha faltado esa pausa esa tranquilidad de dar un paso más quizá bueno a veces prisas otra vez un poquito egoísmo pero hoy William ha estado impresionante ¿Dale la sensación de que se pudiera tener cuatro centímetros más esa canata que tiene Fabio debajo a la seguramente no hay un trabajo no yo creo Fernando que también es un tema de cansancio a veces es importante que estar en el equipo es cierto que cuando se ha abierto el partido a 16 puntos arriba tenía pensado cambiar a los dos interiores a Carajuan y a Justin nos han hecho un 8-0 demasiado rápido porque nos hemos puesto en bonus y ya el partido ya no lo podíamos jugar a Caracruz con 8 o 9 puntos no puedes jugar a Caracruz tenía que seguir Williams porque era importante que estuviera él en el rebote quizás sí que ha podido llegar algo falto de aire y por esas canastas pero si tuviera tres o cuatro centímetros más lo mismo no lo he disfrutado Gustavo ¿estás muy molesto con el último cuarto? estoy muy contento con los tres primeros ya está bien de hablar de lo malo siempre de lo malo valoramos 90 y ya el último cuarto pues no no es muy contento con el último cuarto pero es que hago el análisis del partido y es el último cuarto pues claro que lo hemos hecho mal pues bueno pues ya lo corregiremos claro que no me ha gustado pero es que hemos ganado un muy buen equipo pero bueno si aquí vamos todos pensando que vamos a ganar de 30 a todos pues como viene el último pues hay que ganar de 18 hay que ganar de 35 bueno pues a veces yo no tengo la culpa hoy ha sido uno de los días que me voy que hemos fallado uno de tiros libres Asier no falla un tiro libre hoy ha fallado Xavi Dani León ha fallado dos no le suelen fallar pues lo mismo habiendo metido lo que hablábamos antes esas dos canastas debajo del lado y los tiros libres habíamos ganado de 12 ya está ya está perfecto pero bueno parece que es que no damos ninguna importancia yo creo que hay que mirarnos hay que mirarnos al espejo hay que mirarnos al espejo y mirar quién somos pero bueno es decir aquí queremos que juegue todo el mundo que todo el mundo nos divirtamos que saquemos a todos que esto pues eso divino divino todo nada próximo día jugamos repartimos jugamos todos los minutos todos y perdemos y me vendrías a decir que qué hago pues esto es así es decir a mí me hubiese gustado ganar de más pero me gusta ganar y creo que el equipo hoy ha estado bien hemos valorado 90 en la primera parte hemos perdido de balones en la segunda hemos perdido 5 lo que pasa es que claro es lógico la primera parte llevábamos casi un 60% de tiro me parece y al final pues hemos ido a un 47 los porcentajes son buenos y el equipo rival juega yo creo que también hay que valorarlo el equipo el año pasado quedó cuarto quedó quinto bueno le hemos ganado punto y ser satisfechos ¿qué te parece la colección de la Siga? lo he dicho estoy contento porque creo que él está trabajando muy bien como todo el equipo yo estoy fantástico yo estoy encantado de cómo trabaja el equipo de verdad tengo problemas tengo problemas porque benditos problemas ¿no? de decir pues claro que merecen todos por el trabajo merecen todos jugar y desde aquí digo y Juan también porque trabaja bien pero pero bueno hay momentos en los cuales creo que que bueno tendrá su momento y tendrá su oportunidad el otro día Justin jugó 12 minutos hoy ha jugado más y Asier estaba trabajando fenomenalmente bien los dos primeros partidos no ha estado afortunado y no ha tenido mucha presencia y hoy ha estado en su línea su línea de jugador pues muy importante para este equipo que eso va a quitar minutos a Scott bueno hoy ha habido un momento hemos tenido que jugar con Scott y con Asier juntos por un tema de Rocha y Julio bueno tenemos muchos argumentos tenemos muchas muchas opciones ¿no? entonces tenemos que acostumbrarnos a eso a que un día juega uno otro día juega otro un día juega bien uno un día jugará uno 30 el otro 7 pero no me no me preocupa que el jugador no tire o que tire y no meta si son buenos tiros hoy Scott ha tirado lo justo no ha metido mala suerte otro día seguro que les va a meter pero ha estado mucho mejor atrás en las ayudas ha taponado ha estado más activo bueno esa es la línea esa es la línea y Asier me alegro por él porque yo creo que hoy la diferencia ha sido que cuando ha estado con el tiro preparado la ha tirado y hasta ahora no estaba tirando y esa es otra de las diferencias ¿en qué dice que mejora Juan para tener un minuto o entrar ¿entrará? entrará Juan entrará Juan entrará yo no sé si el año pasado los primeros tres partidos de liga Juan jugó no lo sé pero es que no estamos centrando en Juan yo lo siento aquí no hay un problema de que tenga que jugar uno o el otro es decir también Marcos Molinas del equipo y Carlos Ferreiro y el otro y bueno y cuando ha jugado Chavis por cada un día seis minutos tampoco decimos nada es decir Juan jugará tiene que mejorar pues claro que tiene que mejorar en la defensa y en el rebote pero vamos estoy encantado con él estoy encantado con Juan y seguro que tendrá minutos y tendrá partidos que tenga que echar una mano he hablado con él al final del partido no hay absolutamente ningún problema nadie tiene el tema de que hay que jugar es decir vuelvo a repetir no entro en esas individualidades de por qué uno o por qué el otro chavis por cada un día Gracias.